Como olvidaste los besos que te di Cuando estaba ahí bajo la lluvia junto a ti Pero ya es tarde para preguntarte Con otro te fuiste y me dejaste Mejor tú dime cómo lograste De tu mente sacarme Porque ya es tarde para lamentarme Te fuiste con aquella persona Que tú me dijiste que nada pasaba Pero mira ahora dónde estás parada No quise creer porque en ti confié Lo mejor de mí siempre te entregué Pero mira ahora el dolor que me causé Por darte todo de mí Ahora están en desventaja todas las que vengan después de ti Pero dime cómo puedo hacer para sacar tu reloj de mí Para preguntarte Con otro te fuiste y me dejaste Mejor tú dime cómo lograste De tu mente sacarme Porque ya es tarde para lamentarme Quiero que te vayas de aquí Quiero que te vayas de aquí Ya no quiero saber nada que tenga que ver contigo Yo estoy mejor sin ti En memoria de un gran amor Descansa en paz nuestro amor Amén Quiero que te vayas con él Y a mí me dejes en paz Y a mí me dejes en paz Y ya no quiero tener nada que ver Y no quiero que tú me vuelvas a amar Lo de nosotros pasa la historia Y me da igual saber Cómo olvidaste los besos que te di Cuando estaba ahí bajo la lluvia junto a ti Pero ya es tarde Para preguntarte Con otro te fuiste Y me dejaste Mejor tú dime Cómo lograste De tu mente sacarme Porque ya es tarde Para lamentarme Ok, ¿quién te lo dice? ¿Quién más si no soy yo? El único y auténtico Falso El talento secreto Evolucionado a Lo sergué Oye mamita Y en esta ocasión Andamos Con César Westpish La asociación Esto es Flow Mixa, baby Como siempre y para siempre No te inmortal Justin Seven, el faraón Yosef y todo El Immortal Family Si nos estamos rompiendo Seguro Estamos explotando César Prestige Con todo el flow Dímelo Prestige T класс 7 El LMUX Tip variables Siados Exemplos Sin po Al Asia